El travesti Caterin fue detenido por policías de la Comisaría 16 Metropolitana, supuestamente porque es uno de los tres que atacó a esta persona en la vía pública y lo despojó de su teléfono celular y un reloj. Francisco Javier González es el denunciante quien dijo reconocer plenamente al detenido. Me tomaron de sorpresa, pero no sé qué puedo decirles. ¿Dónde ocurrió eso? Sobre defensores. ¿Las inmediaciones y el abasto? Exactamente. ¿Y qué es lo que te robaron? Celular y un reloj de pulsera. ¿Tu billetera? No, no, no tengo billetera. ¿Vos estabas yendo a tu casa, venías del trabajo? ¿Dónde estabas? Venía del centro hacia mi casa. ¿Te ibas caminando? Caminando. ¿Y cuántos eran? Pienso que aproximadamente tres personas. ¿Ellos tenían armas? La verdad que yo no vi, pero estaban bastante violentos. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que si no les entregaba me iban a castigar entre todos. Entonces tuve que quedarme ahí y entregarles solamente. Katherine, el travesti detenido, no tenía en su poder los objetos denunciados como robados, pero aparentemente sus compañeras lograron huir llevándose el teléfono celular y el reloj. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Quieres comer? El travesti detener. ¿Qué te dijeron?